Hola, hola, mi nombre es Laura Suárez y bienvenidos a un nuevo video. Bueno, este video está grabado de pronto de una manera diferente, les quiero contar varias cositas que han venido pasando. Espero que también me estén escuchando bien porque estoy grabando con el celular nuevo, o sea, con el que no tiene un micrófono muy bueno. Si no me escuchan bien, les recomiendo de verdad subirle todo el volumen, que se coloquen unos audífonos, o que de pronto lo vean en un dispositivo en donde puedan subir más volumen, ya sea en un computador o en un televisor, si es posible. Si no, pégate este celular a la oreja. Contándoles un poco el orden de este video, van a comenzar viendo un poco el día en donde me hicieron un examen muy importante. Este examen hace mucho tiempo no me lo realizaban, desde mayo del año pasado. Es un examen que no se hace tan seguido, pero es un examen muy importante, porque es muy profundo y puede escanear absolutamente todo tu cuerpo, de la cabeza hasta la punta de los pies. Este examen marca las células o las pinta, células tumorales normalmente. Después de eso, del examen, pues van a ver unos clips que se me hizo importante mostrárselos. Y finalmente, tengo la cita con el oncólogo, donde miramos un mundo de posibilidades nuevas frente a mi tratamiento. Dándoles esa introducción, pues sigan con el video. Te cuento que iba de camino a realizarme el examen que tal vez es el más importante para poder definir qué sigue de ahora en adelante en mi tratamiento. Es un examen que vengo esperando desde que me realizaron el segundo diagnóstico en abril del año pasado. Te cuento que este examen se llama un PET scan. Es un examen en donde te meten en una maquinita, como la que estás viendo por aquí, y puede escanear absolutamente todo tu cuerpo. Aquí vamos a poder ver cómo está la enfermedad, si está en más órganos. Es un examen tan especializado que va a marcar todas las zonas comprometidas. Oigan, imagínense que ya salí de por allá adentro, pero no me dejaban grabar. O sea, no grabar, sino que tenía que tener el celular apagado, porque pues como es un examen que vota radiación, no podía tener un aparato que votara más radiación. Por acá todavía estoy canalizada y estoy en la sala de espera, esperando a que nos digan ahora qué, o sea, porque puede que me toque una imagen adicional o algo así. Entonces, pues, eso es todo. Oigan, imagínense que no ha pasado ni una semana desde que colocamos la caneca aquí. Ahorita estaba en el hospital haciéndome unos exámenes de sangre, que siempre me los tengo que hacer antes de cada quimioterapia para mirar que todo esté bien y así. Y la administradora me llamaba y me dijo como, oye, es que la caneca ya está llena. Entonces la vamos a desocupar. Por acá estoy con Alejandro. Y pues la vamos a desocupar en una bolsota. Alejandro compró esta bolsa, pero está muy desadita, entonces colocamos dos. Pero no caben, esta bolsa es bien grande. Y todas estas fueron las que se regaron. Y acá queda otro poquito más. Siempre caben muchas tapas. Ya la caneca volvió a quedar desocupadita. Desocupadita. Pues compramos esta bolsa que es mucho más grande. Pero es que hay muchas tapas. Listo, labor cumplida. Oigan, hoy es 3 de abril. Y hoy he estado un poco malita. Todo el día ya son las 7 y media de la noche. Me levanté porque voy a peluquear a Alejandro. Porque está muy mechudo. Y yo ya casi cumplo años y quiero que esté recién cortada. Pero entonces no lo voy a peluquear así re profesionalmente porque yo no sé. Solo le quiero bajar un poquito. Vamos a ver cómo me traes. No lo voy a peluquear. No lo voy a peluquear. Si yo pudiera quedar bien. Si yo pudiera estar en mi lado. 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 Pues no lo voy a peluquear. Cuando no se puede. No lo voy a peluquear. Oigan, estos días han sido como un merequetengue O sea, este video está como de muchos días Pero ustedes ahí pueden ver la fecha Último clip después de este video que estoy grabando Si no estoy mal, va a ser la vez que peluqué a Alejandro Este día estaba de verdad muy malita No lo terminé de peluquear todo, cabe aclarar Y no de peluquear, de tranquilarlo porque lo tranquile Me puse muy mal, de verdad, ese día me dio fiebre en la noche Me ajusté a dormir, tipo 5 de la mañana me levanté Le dije a mamá, como lleve mi urgencia, o sea Señora, por favor, estoy muriendo, no sé qué tengo Pero pues a la final como que todo bajó, todo calmó, el dolor calmó Al día siguiente sí estuve todo el día en la cama, estuve malita Pero bueno, ha pasado más de una semana desde ese día Como ustedes se pudieron dar cuenta al principio de este video Estuve haciéndome el PET, ya salieron los resultados La verdad es que según yo, según lo que yo pude leer, están bien, o sea, no hay malignidad en el cuerpo También se los enviamos a mi oncólogo por vía WhatsApp Porque hemos tenido como problemas con mi EPS, con mi aseguradora Porque últimamente no tienen convenios, el convenio que tenían con el hospital es donde me atienden Al parecer lo van a cortar, lo van a quitar Entonces no sé qué será de mí, no sé qué será de ahora en adelante de mi salud No sé si me pasen a otro hospital, o sea, no sé nada, estoy ahí como en una incertidumbre Pero por el momento mi EPS, mi aseguradora me dijo como Saca la cita con tu oncólogo, la pagan particular y nosotros pues lo reembolsamos Y así fue, la cita tiene un costo de 120 mil pesos Y hoy la tengo, la tengo hoy a las 5 de la tarde En este momento pues estoy terminando de alistar Como se pueden dar cuenta, hace poco me bañé Y vamos a ir con mi mamá a la cita Claramente les contaré pues a ver qué me dice el oncólogo No sé si saben, pero ya estoy pronta a terminar mi último ciclo de quimioterapia Él me dijo que mínimo tenía que hacerme 6 ciclos Luego íbamos a mirar a ver qué se podía hacer Qué hacíamos, cómo iba la vaina, cómo iba mi cuerpo reaccionando Me falta una sesión del último ciclo de quimioterapia Que lo tengo el domingo que viene Y estoy muy nerviosa Estoy muy nerviosa, muy nerviosa Son las 3 de la tarde, las 6 a las 5 y media Así que tengo que salir más o menos dentro de una hora y 10 minutos al hospital Entonces pues, ahí nos vemos ¡Suscríbete! Bueno, si llegaste hasta aquí eso quiere decir que ya terminaste de ver lo que bloguee, que fue alrededor de 8 minutos hay varias cosas que quiero contarles, voy a tratar de pronto organizar mis ideas y tratar de ser muy clara si me ven así, si me escuchan así, es porque estoy un poco enferma, tengo tos hace poco volví de Santa Marta, hace dos días exactamente y Alejandro me invitó a cenar a un restaurante allá en Santa Marta, que tenía aire acondicionado y a mí siempre, normalmente, toda la vida, incluso antes de estar enferma, antes de ser diagnosticada con cáncer yo viajaba a tierra caliente y no podía estar mucho tiempo con aire acondicionado porque me hacía daño ahora como estoy más baja de defensas debido a la quimioterapia, entonces ahora estoy más propensa a que me haga daño mucho más rápido que antes fue cuestión de estar una hora en ese restaurante y estoy, mira, mal, mal es mal pero bueno, ese no es el punto de este video, les quería como aclarar eso el día que tuve la cita con el oncólogo, no les quise grabar ni les quise explicar nada porque salí con un nudo en la garganta, o sea, tenaz yo estaba que lloraba en el consultorio, pero no fui capaz de hacerlo fue ver a Alejandro y lloré lo que tenía que llorar, era necesario, mi cuerpo lo estaba pidiendo los voy a contextualizar de pronto un poco, frente a cosas de pronto que ustedes no saben y que han pasado a lo largo de mi proceso cada vez que a uno le hacen exámenes, sean tomografías o sean resonancias magnéticas siempre está el susto de que aparezca algo, ¿no? cualquier cosa rara que te aparezca en el cuerpo, tú inmediatamente vas a pensar como miércoles, o sea, es cáncer así no lo sea, todo el tiempo estás batallando con la enfermedad, todo el tiempo estás luchando contra ella o sea, día a día, entonces cuando sale algo, una bola, algo que tú sientas en tu cuerpo que sea anormal, o ya sea que se vea por medio de un examen, te asustas y yo he tenido estos sustos, muchos sustos, a lo largo de todo el proceso les cuento que al principio del proceso, a mí me salió una bolita en la axila ¿qué les digo una bolita? una bolota, o sea, me salió una cosa súper grande que yo ni siquiera era capaz de bajar el brazo, de tocar esta parte, o sea, sin deserrar así porque me dolía, o sea, tenía que andar así, era horrible y obviamente yo me toqué esa bola, yo dije como no, o sea, aquí fue ya, ahí, cáncer claramente fue urgencias, me lo tocaron, lo palparon, afortunadamente no era nada malo, no era cáncer fue como un absceso, ustedes no se imaginan el susto de ese momento otro susto que he tenido es que debido a la quimioterapia, o no sé, se me comenzaron a inflamar los ganglios de acá y se me veían, se me tocaban, se me palpaban, y ¿qué pensaba? cáncer todo, 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 absolutamente todo lo que uno sienta raro, uno piensa que es cáncer es una respuesta casi inmediata, involuntaria obviamente no fue cáncer, todo bien, fueron ganglios que se inflamaron debido a la quimioterapia y así he pasado muchos sustos, o sea, yo ahorita se los cuento así rápido pero en el momento en que se vive se hace eterno porque tú no sabes qué es pero he sido tan agradecida con la vida, o sea, yo le agradezco tanto a Dios porque yo he tenido tantos sustos con cosas que he sentido en mi cuerpo que salen en los exámenes, que inicialmente se piensa que es cáncer y cuando se investiga más, se sacan más exámenes, nos damos cuenta que no, que no es así que la enfermedad está ahí, está quieta, está controlada hace poco, yo les conté en un vídeo en donde estábamos echando chisme en donde yo me estaba maquillando y así les estaba respondiendo preguntas que me habían hecho en Instagram les conté que mi periodo se desordenó completamente, eso se volvió súper loco el oncólogo me envió al ginecólogo, me dijo como ven, o sea, ve al ginecólogo y miramos a ver si es de ginecología podemos de pronto controlar un poco el sangrado que estás teniendo, bla 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 ok, perfecto, yo hago todo lo que me diga el oncólogo porque obviamente él es el que sabe, o sea él es el que me ha mantenido acá con vida, obviamente además pues de Dios, ustedes saben que yo soy creyente bueno, me enviaron a ginecología, el doctor me hizo un tacto, el doctor me sintió dos nódulos el ginecólogo me dijo ahí como, mira, tenemos que entrar a hacer una resonancia magnética de pelvis para mirar qué es, porque puede que estés desarrollando otra enfermedad o puede que sea el mismo cáncer que ya haya avanzado y ya haya hecho metástasis escuchar eso fue como, o sea, por Dios, ya no más, ya no más, ya no más, ya no más esto es, esto es harto, o sea, se los juro que esto es harto porque es que tú no sientes, tú sientes que sales de una y ya estás metida en otra y yo dije, como así, qué otra enfermedad, o sea, qué otra enfermedad, o sea, ya no más y me explicó, hay una enfermedad que se llama endometriosis, que podría ser eso, obviamente es mucho menos grave que un cáncer es como que las células del endometrio comienzan a salirse y como que crecen células anormales dentro del mismo útero en diferentes partes del sistema reproductor femenino, pero son células obviamente benignas y esto tiene un tratamiento y en fin, pero yo en ese momento estaba muy asustada me hicieron la resonancia magnética, saqué la cita nuevamente con el ginecólogo, vio la resonancia y la resonancia no arrojó nada, o sea, yo estaba como re, o sea, estoy bien, estoy bien, la resonancia no arrojó nada pero, yo le dije al doctor como, pero entonces los módulos que usted me sintió, ¿qué? me dijo, no, de pronto yo me equivoqué, yo dije, pues obviamente son profesionales, son humanos ante todo humanos, se pueden obviamente equivocar, de pronto fue algo que estaba inflamado en ese momento, no sé por el periodo y luego pues al revisar otra vez ya no, entonces pues yo le dije que sí, por favor me podía volver a hacer el tacto volver a mirar a ver qué, y los volvió a sentir, son dos módulos muy chiquitos, muy pero muy chiquitos ¿cómo es que yo los voy a sentir acá? y al ver la resonancia no sale nada entonces ahí el doctor llamó a otro doctor, y le dijo, venga doctor, entre, por favor hágame un tacto acá a la niña, a la joven, a la mujer, dígame qué siento, o sea, él le dijo al doctor, o sea, el ginecólogo que me estaba atendiendo le dijo al otro, yo no le voy a decir nada, no le voy a decir qué tiene, no, nada, usted hágale el tacto y me dice qué siente el ginecólogo, el otro, volvió a sentir lo que el otro inicialmente estaba tocando, o sea, quiere decir que no se estaba equivocando que de verdad se estaba tocando lo que estaba tocando porque el otro sintió lo mismo el doctor dijo, no, esto está muy raro porque es que la resonancia no arroja nada, ¿y por qué voy a estar sintiéndolo? dijo, ¿cómo no? voy a revisar la resonancia de nuevo con el profesional, con el radiólogo si no estoy mal y yo les estoy avisando a ver qué, a la semanita, esa misma semana creo que yo tenía quimioterapia mi mamá pues es la que me acompaña, a veces pues obviamente sale porque ya no puede estar conmigo en el momento de la quimioterapia sale, se da una vuelta por el hospital, va a tomar aire, bueno, en fin y en esa salida se encontró el ginecólogo y el ginecólogo se acordó de ella dijo, como ya revisamos la resonancia y tiene nódulos de endometriosis obviamente me quité un peso de encima porque pues yo estaba pensando nuevamente que era cáncer no, no es cáncer, tengo otra enfermedad que se los juro y se los puedo jurar que la desarrollé debido a las quimioterapias que yo estaba bien, o sea, yo estaba muy bien en este momento actualmente estoy con tratamiento hormonal para manejar el tema de la endometriosis no sé qué seguirá, pero he tratado de pronto de no leer tanto porque he visto en internet como que la endometriosis causa infertilidad bueno, un poco de vainas ahí de fondo que de verdad trato de no leer porque yo creo que les he contado en videos anteriores que mi sueño, pues no mi sueño pero si una de mis metas es ser mamá, entonces al saber que de pronto voy a ser infertil o que esto va a causar infertilidad o sea, mira, yo no sé, pero es duro, es bastante duro les quería como contar todos los sustos que he tenido es jodido, de verdad es jodido ya respecto a lo que me dijo el oncólogo, ya pasando de tema es una noticia muy buena, bastante buena que yo sé que ustedes también se pondrán felices como yo sucedía, acontece que el tipo de cáncer que a mí me dio que es un adenocarcinoma gástrico de tipo difuso con células en forma de niña de sello es un tipo de cáncer que no es muy visible a los exámenes simplemente por ser ese tipo de cáncer o sea, no es como que sean tumores muy sólidos lo que nos explicaba el oncólogo era que no nos podíamos confiar mucho de los resultados del PET porque puede ser un falso negativo o sea, el examen salió bien y salió negativo o sea, no hay células cancerígenas en el cuerpo pero puede ser un falso negativo o sea, obviamente no me dijo como no, mira, es que si estás llena de cáncer pero acá salió negativo no, obviamente no me dijo, puede ser un falso negativo simplemente por ese tipo de cáncer porque es un tipo de cáncer que no se ve muy bien o sea, no hemos evolucionado tanto para que este tipo de cáncer se pueda ver en los exámenes ese día me hizo quitar absolutamente toda la ropa me palpó, me tocó toda para mirar si de pronto sentía algún nódulo o algo más y no, o sea, bien, todo salió súper bien el nódulo que tengo en el ombligo porque yo les he contado que el cáncer que a mí me encontraron del segundo diagnóstico está localizado en la zona umbilical o sea, en el ombligo lo tocó, lo siente más pequeño dice que ya no siente un nódulo como tal sino que siente piel dura obviamente él tampoco lo dice a ciencia cierta porque es lo que él está tocando con sus manos para entrar a revisar si hay cáncer verdaderamente en el ombligo tocaría abrir y biopsiar nuevamente o sea, llevar al laboratorio y mirar a ver qué es pero lo que él dice es que él siente que es piel dura probablemente porque mi la gastrointomía total pues fue la cirugía abierta me tocó el ombligo luego para la biopsia pues me tocaron el ombligo entonces no se sabe si de pronto también es proceso de cicatrización y que realmente la quimioterapia está haciendo su función muy bien realmente la hizo muy bien la está haciendo muy bien porque el cáncer no se ha propagado ya llevo un año desde el segundo diagnóstico y el cáncer sigue quieto o sea, sigue intacto incluso les podría asegurar que más pequeño pero entonces, ¿qué pasa? yo terminé ya mis ciclos de quimioterapia en este momento no tengo quimioterapia o sea, estoy en descanso pero me envió más y creo que eso fue directo al corazón porque yo no quería, no quería más yo ya estaba decidida a no hacerme más quimioterapia porque es que estoy cansada estas quimioterapias no me están dando duro pero es cansón estar cada ocho días en el hospital o sea, es una rutina ya fastidiosa que ya no la quiero más en mi vida y simplemente no puedo decir como ya no más porque si digo ya no más probablemente la enfermedad ahí sí pues se va a apoderar de mí porque lo único que la mantiene controlada pues es la quimioterapia entonces, si me ven llorar como estoy llorando en este momento no es porque no hayan sido buenas noticias porque obviamente no hay cáncer en el cuerpo no se ve nada sino que estoy cansada yo estoy siendo acá muy sincera con ustedes creo que nunca había llorado frente a ustedes así no todo siempre es color de rosa yo les muestro siempre que estoy bien y obviamente trato de hacerlo de motivarlos pero esto es muy difícil en serio yo tengo dos medicamentos o bueno, tenía dos medicamentos de quimioterapia uno se llamaba Paclitaxel y el otro Ramos y Dumas ¿qué hizo el oncólogo? él me preguntó obviamente él me da las posibilidades y yo vi la que decido porque yo soy la paciente no es como que él me mande no, él me dice como mira, esto, esto podemos hacer dime tú, ¿qué opinas? él le explicó cuando la enfermedad ya hace metástasis como en mi caso la intención de la quimioterapia es paliativa yo esto ya se los había explicado en videos anteriores que la quimioterapia paliativa es como para aumentar la probabilidad de vida de la persona que los dolores sean menos porque pues es una enfermedad ya metastásica en mi caso, gracias a Dios yo no tengo muchos dolores los dolores o incomodidades que presento es debido pues a la falta del estómago apenas voy a cumplir dos años sin mi estómago entonces es algo que toma bastante tiempo ¿no? dijo, normalmente para dejar una quimioterapia paliativa y ya como desahuciar a la persona es porque la enfermedad sigue progresando a pesar de que se está administrando la quimioterapia entonces esto quiere decir que la quimioterapia no está funcionando y que ya la enfermedad se salió de control y por este motivo ya se deja de aplicar quimioterapia y pues probablemente, no sé se envíe la persona ya a la casa como, oye mira, no hay nada que hacer decisión difícil pero pasa, lastimosamente y mucho en mi caso, gracias a Dios, no es así porque la quimioterapia me está funcionando y el cáncer está ahí quieto ya, creo que se los he dicho como 30 mil veces pero no importa el cáncer está ahí quieto entonces la segunda razón por la cual se deja de aplicar la quimioterapia es porque la persona está cansada y el oncólogo dijo como, yo soy consciente que esto cansa es cansón es mamón o sea, tú no quieres estar en un hospital cada 8 días aplicándote un medicamento que es el que prácticamente te mantiene con vida es mamón es desgastante emocionalmente físicamente y demasiado él me preguntó tú qué quieres yo le dije yo la verdad estoy cansada o sea, yo ya no quiero más y me dijo yo te voy a ser muy sincero del corazón si yo te dejo de aplicar la quimioterapia a ti la enfermedad se riega porque está comprobado y lo hemos comprobado con este examen que tenemos acá o sea, con el PET que esta quimioterapia que estamos aplicando la está manteniendo a usted acá con este cáncer ahí quieto y me dijo como mira, yo te propongo quitarle un medicamento que es el paclitaxel que es el medicamento que aparentemente me está tomando el cabello, las cejas, las pestañas en fin y te voy a dejar solo el otro entonces, así fue me quito un medicamento y me dejó solo uno se llama una quimioterapia de mantenimiento ¿por qué de mantenimiento? es para mantener todo controlado y bueno, mirar otras opciones y aquí es a donde voy yo les había contado a ustedes sobre una cirugía esta cirugía se llama así como está apareciendo aquí porque es que no sé bien cómo pronunciarla yo le había dicho hi-pec pero el doctor me dijo como hi-pec como día este una vez con Alejandro él me estaba llevando a hacer unos exámenes de sangre que tengo antes de cada quimioterapia y a mí me estaba doliendo mucho el abdomen o sea, demasiado pero no era un dolor interno sino era como en la pared abdominal o sea, era muy extraño y yo le dije a Alejandro como oye, ven, es que me duele mucho mucho la pared abdominal y la metástasis que yo tengo se llama carcinomatosis peritoneal entonces yo le dije será que lo que me duele es el peritoneo entonces me dijo no, no sé, ven, buscamos entonces me puse a buscar dónde queda el peritoneo porque yo, o sea yo ya sabía que así se llamaba pero yo nunca había mirado dónde quedaba el peritoneo es como una capa que va debajo del abdomen bueno, en fin y me puse a googlear y de clic en clic llegué a la cirugía y ahí me puse como loca a mirar video y dije como yo necesito decirle al oncólogo que me haga esta cirugía ya porque no me opera opere mi es una cirugía que Dios mío como la vi tengo muchas probabilidades de vida o sea, de seguir viviendo y no seguir conviviendo con esta enfermedad les voy a explicar así súper rápidamente de qué trata esta cirugía es una cirugía de alto riesgo donde primero tienen que hacer la paroscopia la paroscopia es como otra mini cirugía en donde te hacen como diferentes puntos de incisión en el abdomen como tres puntos y a través de esos puntos te meten unas camaritas lo que me explicaba el oncólogo la paroscopia es para mirar el compromiso tumoral del abdomen lo puntúan de 0 a 54 o a 34 bueno tiene como una puntuación de 0 a 34 sin estimar entre más puntuación se dé es que pues más compromiso tumoral hay en la zona para que a una persona la operen o que sea candidata a esta operación tiene que estar de 0 a 20 si tienes más puntuación no eres candidata a la operación pero yo siempre he dicho que si quitan los tumores es mejor o sea yo siempre he pensado así remover o sea cortar el pedazo malo y sacarlo ¿no? entonces luego de hacer la laparoscopia si tú llegas a ser candidato bueno en mi caso si yo llego a ser candidata tienen que volver a abrirme toda nuevamente una cirugía como les dije de alto riesgo igual que la gastrectomía me tienen que dormir toda una cirugía aproximadamente de 8 horas según lo que he leído en internet porque de verdad me he metido a ver muchas conferencias de doctores de muchos lados del mundo o sea ustedes no se imaginan yo estoy empapada de este tema te abren nuevamente lo que hacen es remover todo lo que ellos vean malo todos los tumores que posiblemente puedas tener luego de esto te aplican una quimioterapia hipertérmica esto quiere decir que tiene ciertos grados de temperatura es una quimioterapia caliente y te la pasan por todo el abdomen ¿por qué? porque se ha comprobado que la quimioterapia hipertérmica directamente en la zona donde hay compromiso tumoral actúa mucho más rápido que una quimioterapia que vaya por todo tu cuerpo además que pues como les digo tiene una temperatura alta no sé cuánto tiempo duré pasando esta quimioterapia por el abdomen pero pues es una quimioterapia que va directamente a donde está comprometido luego de esto pues ya te cierran nuevamente a UCI a la unidad de cuidados intensivos a recuperación supongo que va a ser una recuperación también bastante larga bastante difícil como les digo no todo mundo es candidato a esta cirugía el doctor me dijo que en el hospital donde a mí me atienden no hacen esta cirugía la hacen en el Instituto Nacional de Cancerología aquí en Colombia dijo que iba a hablar con el cirujano con el doctor Mauricio él me dijo el nombre me dijo que iba a exponer mi caso una chica de 24 años que no aparentemente no tengo compromiso tumoral en ninguna otra zona yo en mis adentros y en todo lo que he aprendido creo y tengo fe de que soy una posible candidata para esta cirugía eso fue lo que hablé con el oncólogo ese día el oncólogo sabía que yo me iba a ir a Santa Marta con mi novio que volví hace dos días mañana lunes tengo que sacar la cita con él para mirar qué razón me tiene respecto a la cirugía me dijo tú ve disfruta o sea vuélvete loca por allá vive tu vida o no te retengas de nada si tú quieres hacerlo hazlo o sea vive vive y vive y vive y vive al máximo disfrútate ese viaje y cuando vuelvas tengo una razón entonces no no les puedo seguir hablando más de esto creo que ya les he contado todo o sea estoy como ustedes van a quedar después de este video de pronto con la incertidumbre de saber qué pasó qué habrá hablado el oncólogo con el cirujano del Instituto Nacional de Canceroles el guía a ver el que piensa si soy una posible candidata si me van a comenzar a realizar papeles para remitirme ya y mirar a ver qué se puede hacer ese día que les dije que porque había llorado mucho fue porque siento que sí me van a operar y me da miedo me da muchísimo miedo volver a entrar al quirófano ustedes no saben el susto que debe entrar a un quirófano que te van a dormir todas tener que de pronto despedirte de las personas sin saber qué irá a pasar estás en manos de los cirujanos obviamente también en manos de Dios pero ese día lloré muchísimo por el hecho de pensar en la recuperación en todo porque estoy cansada creo que ya también se los di como 30 mil veces eso fue todo por este video espero que me hayan entendido mucho también les haya gustado que también se queden felices como yo lo estoy todo en esta vida es posible con mucha fe con energía positiva metiendo en el empeño sin importar lo que está pasando en tu vida ponerle la cara feliz a la moneda obviamente no siempre ustedes se dieron cuenta que acabo de llorar un mundo entero he llorado más nada para adelante que yo yo sigo acá en pie de lucha buscando una sanación buscando un milagro y más ahora no sé si ustedes ya vieron mi Instagram ya saben por qué yo creo que ya se olvidó hasta acá no olviden obviamente dar su like su comentario no saben mucho que me apoyan que me ayudan y activar la campanita de notificaciones nos vemos en un próximo video bye